¿Cuál es el número entero divisible por 3? ¿Cuál es el número entero divisible por 5? Por ejemplo, 25 Vamos a probar las alternativas La 1 Me dice que P más Q es divisible por 8 Veamos P más Q va a ser igual a 6 más 25 Pero 6 más 25 Es 31 Y me parece que el 31 No es divisible por 8 Entonces inmediatamente nos damos cuenta Que nos damos un caso En que ya no es divisible por 8 Por lo tanto la 1 No cumple Veamos para la 2 Me dice que P por Q es divisible por 15 Lo vamos a resolver de otra forma Si P es un número divisible por 3 Significa que este P yo lo puedo escribir como un 3 por X Donde este X Pertenece a los Puede ser a los naturales Ahora Si Q es un número divisible por 5 Yo lo puedo escribir como 5 por Y Donde Y Es cualquier número En este caso natural Entonces Divisible por 3 Es lo mismo que 3X Y divisible por 5 Es lo mismo que 5 por Y Donde X,Y Están a los naturales Ahora Si los multiplico Me va a quedar 3X Por 5Y Pero aquí tenemos 3 por 5 15 X,Y Ahora El hecho De que aquí tengamos un Número 15 Que está multiplicando A esta expresión Que puede ser cualquier número Toda esta expresión Va a ser divisible por 15 Por lo tanto la 2 Está buena Ahí la hicimos como una forma Demostrativa Sin utilizar los valores de arriba Por lo tanto la 2 Está correcta Veamos para la 3 La 3 me dice que Q menos P Es divisible Por 2 Hagamos Q Menos P Q Yo sé que es 25 Y P Es 6 Si hacemos A esa diferencia La diferencia es 19 Y el 19 No es Divisible Por 2 Por lo tanto Podemos decir entonces Que la 3 Tampoco Cumple La única verdadera Es La 2 Alternativa B B Gracias por ver el video.